Hola que tal, bienvenido nuevamente a mi canal, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito ya a mi canal También te invoco, ya que tu estas viendo este video, que te suscribas porque voy a estar subiendo nuevos videos Videos donde vamos a tratar de ciertos temas, de negocios por internet, de emprendimiento Y que juntos podemos lograr hacer intercambio de ideas y muchas cosas productivas Entonces básicamente en este video vamos a hablar acerca de las plataformas, de las mejores quizás Donde tu puedas capitalizarte o tener ingresos por internet Quédate hasta el ultimo de este video, porque te tengo un regalo al final, un regalo que te va a encantar Que te va a gustar, vamos con el video Bueno, una alternativa que tu puedas tener es con el famoso Bitcoin, que es una oportunidad excelente Yo personalmente voy conociendo Bitcoin, tengo personas quienes trabajan en lo que es trading con las criptomonedas Es una buena alternativa para que tu te puedas capitalizar o tener ingresos por internet Pero número uno, tu tienes que entender lo que es Bitcoin Tú tienes que entender, todo es un proceso Entonces requieres de una inversión más o menos entre 500 a 1000 dólares para que tu puedas comenzar En lo que es en el mundo de las criptomonedas o lo que es el Bitcoin Entonces te invoco que también es una buena inversión La siguiente plataforma que viene a ser también una buena alternativa Es tener tu tienda online a través de Shopify Que también veo personas que tienen resultados extraordinarios, super excelentes Básicamente toda esta plataforma funciona con lo que es una inversión Y no cualquier inversión Entonces Shopify es buena alternativa Pero vas a tener que comenzar por lo menos entre 1000, 3000, 4000, 5000 dólares La siguiente plataforma que viene a ser Forex También es una buena alternativa Veo personas que tienen resultados extremamente excelentes Que a veces realmente es super excelente Pero también requieres de conocimiento Comprar los cursos para que tu puedas comenzar en este modelo de negocio También requieres de una buena inversión No menos de haber 200, 300 dólares para adelante Hasta 1000 dólares o hasta más Otra plataforma que es super excelente también para tener ingresos por internet Es Clickbank Básicamente también funciona Clickbank con una inversión Hay muchas plataformas que te prometen que básicamente vas a comenzar gratis Déjame decirte que esa es mentira En realidad es mentira Porque ninguna plataforma puede comenzar gratis Todo sistema que funciona de una manera legal vas a tener que invertir Y es así Clickbank es una buena alternativa Por lo menos 100 dólares hacia adelante Para que comiences Otra plataforma super excelente para que tu puedas capitalizar De tener ingresos por internet es Jungla También lo conozco Veo personas, líderes que estuvieron Conozco líderes que han tenido buenos resultados Super extremadamente excelentes Pero hay unas cosas que ha cambiado Básicamente no es tan conveniente para una persona que recién inicia en este modelo de negocio Una inversión más o menos para que comiences unos 100 dólares para adelante Otro modelo de negocio super excelente Que también viene a ser Blauny También lo conozco porque yo estuve en esta plataforma Y es super bueno también Comienzas con un capital sumamente inferior de los 45 dólares Creo que hasta menos Por ahora no tengo mucho conocimiento Pero tienes que hacer pagos mensuales Y eso que a veces cuando una persona recién comienza Y no entiende lo que es los negocios por internet O trabajar con este tipo de sistemas Modelo de negocio Es un poco complicado Porque tú pones la... El primer mes se te puede vencer Te viene el pago para que tú sigas en el sistema Tú tienes que pagar Entonces ya pues no De repente no cuentas con los fondos Y básicamente ya estás fuera del sistema Entonces para una persona que recién comienza No es tan recomendable Otra plataforma que yo veo que hay personas Que tienen super buenos resultados Pero también requiere de un trabajo Pero super detallado Para que puedas monetizar lo que es tu canal de YouTube O lo que es vincular con AdSense Y a través de una página web tener ingresos También conozco personas que tienen ingresos Con esta plataforma Super bueno, super excelente Super recomendable Pero también requiere de una buena inversión En un comienzo Por lo menos unos 200 a 300 dólares Esta plataforma Workcaddy Es la que actualmente Donde yo me encuentro Y está super excelente Digamos que en esta plataforma Tú tienes La manera de entender El manejo casi De las anteriores plataformas Te da mayor experiencia Pero sabes cuál es el detalle Es que acá solamente Es una pequeña inversión De 49.90 dólares Por un año señores Acá nada que vas a pagar mensuales Nada no vas a pagar Nada de eso Tú haces solamente un solo pago Te activas miembro VIP Y comienzas a tener ingresos exponenciales Porque los líderes que están en esta plataforma O las personas que forman parte de esta plataforma Tienen ingresos exponenciales Entre 300, 500, 700, 400 dólares Semanales Está super super bueno esta plataforma Yo te recomiendo Que comiences con esta plataforma Porque número uno Te va a dar educación Educación Lo que es en marketing digital Marketing online Entonces tú tienes La forma de capitalizarte Con este Con este modelo de negocio Que viene a ser Workcaddy Y tal vez Promover O Ir Con las otras plataformas Ya que acá has entendido Lo que es el manejo De un sistema Porque acá tienes cursos Dos entrenamientos Que vienen a ser Entrenamiento gratuito Y el entrenamiento De Ninja Que es un entrenamiento profesional Donde tú puedes hacer las cosas De una manera profesional Pero muy aparte de eso Ya que tú Puedas formar parte de mi socio Parte de mi equipo En esta plataforma Yo te tengo Unos tres regalos Que te lo voy a dar Totalmente gratis Totalmente gratis Este es muy aparte De lo que La plataforma te va a ofrecer a ti Por eso te dije Al principio de este video Que te tengo un regalo al final Vamos por esto Bueno tienes la educación En Workcaddy Que es súper Extremamente importante Para una persona Que recién comienza Este es el regalo Que te tengo Tenemos Tengo el curso De Facebook Ads Que vienen a ser Con 14 módulos O sea con 14 videos Educativos Donde te va a explicar Hacer las cosas De una manera profesional Desde un principio Cómo puedes hacer Cómo puedes segmentar Tú En las publicidades Que tú puedas publicitar Y llegar a mucha audiencia A muchas personas Que realmente le interesa En tu negocio Este es súper importante Súper excelente Cuando tú comienzas Lo que es En este modelo de negocio Lo que es Ingreso por Internet Te tengo este curso También de Google AdWords Que también es Casi parecido A lo que es Facebook Ads Pero es súper excelente Porque acá también Tienes nueve módulos Nueve videos Donde te van a enseñar De una manera profesional Hacer las cosas Hacer todo lo que es La publicidad Llegar a mucha audiencia A muchas personas Quienes quieran formar Parte de tu equipo Parte de tus proyectos Y esas personas existen Entonces a través De estas publicidades Que tú puedes segmentar Llegas hacia dicha persona También tengo este curso Que es súper bueno Si tú eres de las personas Que tal vez Quieres trabajar en AdSense Monetizar tu video En el canal de YouTube Este curso te va a dar Ese Ese plus Ese detalle De cómo tú comenzar Cómo tú puedes posicionar Tus videos De cómo tú vas a Sistematizar tus videos De una manera correcta Para que puedas llegar A mucha gente Tienes 22 videos Que te van a enseñar De cero Hasta el último De cómo tú vas a hacer De una manera profesional Tu canal de YouTube Bueno Realmente les quería comentar esto Espero que Les haya ayudado Por favor déjame Tus comentarios Suscríbete a mi canal Estarás subiendo más videos Relacionados a estos temas A otros temas Pruebas de pago Tal vez las plataformas Que voy emprendiendo Gracias por haber visto Este video Ese era Hasta un próximo video Que estaré subiendo Chau chau Hasta luego